una simple llamada te puede cambiar la vida para siempre o te puede traer la mejor noticia que podrías haber recibido pero con ella también puede llegar algún oscuro secreto que me podía llevar a perder lo que más amo en la vida esto es historias de terror y esto es una herencia maldita aquella calurosa tarde de verano estaba discutiendo con jose luis mi marido con quien desde hace ya algún tiempo las deudas nos habían llevado a alejarnos con discusiones diarias del amor que sentíamos entre nosotros ya casi no quedaba nada después que nació lucas cambió nuestra vida se dice que un hijo es siempre un motivo una bendición pero mi hijo a pesar de que lo amábamos más que a nada en el mundo había sido el causante de que nos alejáramos aún más siendo un niño que nació prematuro vino con muchas complicaciones de salud por este motivo yo me enfoqué totalmente en él pero sus tratamientos eran carísimos por lo que tuve que comenzar a trabajar puesto que el sueldo de mi esposo jose luis no lograba costear todos los gastos el poco tiempo que tenía disponible se lo dedicaba a lucas y los momentos en que lograba conversar con jose luis sólo terminábamos en discusiones por falta de dinero fue por esto que cuando recibí una llamada de aquel abogado diciéndome que era la beneficiaria de una millonaria herencia pensé que todos nuestros problemas se habían resuelto no cabía en mí de alegría recibiría lo que quedaba de lo que había sido una plantación de arroz que rodeaba una antigua mansión del siglo 18 aparte de una millonaria cantidad de dinero el abogado nos dijo que deberíamos esperar un tiempo para ser efectiva aquella herencia pero eso a mí no me importaba con tal de recibir las cantidades señaladas pasaron un par de meses y el dinero no estaba disponible aún pero si la casa la cual podíamos ir a habitar en ese momento ya nos habían mandado el aviso de desalojo de nuestra casa por lo que decidimos irnos a vivir aquella antigua mansión cuando llegamos quedamos anonadados con aquel lujo de aquel lugar a pesar de los años que había estado sin dueños no había perdido su estética conservándose en perfectas condiciones escogimos nuestras habitaciones más tarde nos reunimos con el abogado quien nos explicaría bien los términos de dicha herencia la verdad tenía muchas preguntas que hacer puesto que yo no entendía por qué recibía una herencia directamente desde mi tatarabuelo y no así la habían recibido ni mi padre ni mi abuelo cuando llegó el abogado nos dijo que tanto mi abuelo como mi padre habían rechazado aquella dichosa herencia no entendía por qué lo habían hecho cómo era posible que rechazaran tanto dinero pero el abogado me dijo que él no tenía conocimiento de dichos hechos me aconsejó que hablara con los sirvientes que aún estaban en la casa puesto que el testamento dejaba expresamente indicado que mientras la mansión se pudiera mantener ellos seguirían trabajando en dicho lugar y los herederos de los antiguos sirvientes que estaban al servicio de mi tatarabuelo también en ese momento no me interesó indagar en el pasado simplemente me puse a vivir mi nueva vida en aquella lujosa mansión no nos faltaba nada por lo que dejé mi trabajo y jose luis también dejó el suyo ya que se haría difícil ir a la ciudad desde el campo a diario además nuestro hijo había presentado una notable mejoría en sus problemas respiratorios el campo era un lugar soñado para vivir o al menos eso es lo que yo creía al poco tiempo comenzaron las pesadillas en lucas despertaba gritando en las madrugadas diciendo que había algo en su habitación y que no lo dejaba dormir no le dimos tanta importancia creyendo que era una de sus típicas pesadillas de niño iba a su cama y me recostaba a su lado para convencerlo hasta que se durmiera así pasaron varias noches en la misma situación cierta noche cambiaron las pesadillas por sonambulismo a la misma hora que antes me despertaban sus gritos ahora era por el sonido del piano cuando bajé a la sala encontré a lucas tocando una hermosa pieza en aquel antiguo piano no me explicaba cómo mi hijo de cinco años que jamás había tomado clases de música podía tocar de esa forma me acerqué a su lado y toqué su hombro pero en ese momento me miró fijamente con ira con los ojos completamente en blanco esto me aterró y lo solté lo cual hizo que cayera su cabeza sobre aquellas teclas del piano volviéndolo a su sueño profundo lo tomé en mis brazos y lo llevé a su cama en el camino iba haciendo algunas oraciones mi instinto me decía que algo estaba mal que algo habitaba esa casa pero al no haber recibido el dinero aún no tenía alternativa para alargarnos de aquel lugar la noche siguiente nuevamente me despertó el sonido del piano tocando aquella misma melodía esta vez fui con jose luis en busca de mi hijo quien estaba sentado en el piano en plena obscuridad solo se reflejaban aquellos ojos blancos por los rayos de la luna que iluminaban tenuemente la sala jose luis tomó a lucas en sus brazos pero en ese momento me pareció ver un par de ojos saltones observándome desde la esquina de la sala seguido de una muy blanca y siniestra sonrisa corrí a encender la luz y busqué aquel hombre desperté a los sirvientes quienes buscaron por toda la mansión sin encontrar a nadie pero yo estaba segura que lo que había visto no era producto de mi imaginación en las próximas noches nuevamente regresaron las pesadillas a la misma hora cada pesadilla era peor que la otra a veces ni siquiera alcanzaba a llegar a su habitación cuando me lo encontraba corriendo pasando por mi lado gritando y sacudiendo sus brazos diciéndome con aquella voz que le devolvieran sus manos lloraba con un dolor salido del alma jose luis y yo tratábamos de detenerlo por la fuerza pero no podíamos salía corriendo nuevamente hasta llegar bajo un viejo árbol que estaba en aquel jardín en el lugar se revolcaba en el sueño y gritaba cosas incoherentes con gran dolor esto me tenía desesperada no sabía cómo ayudar a mi hijo cuando le había preguntado a los sirvientes si sabían algo sólo agachaban la mirada y lo negaban con la cabeza la próxima noche como en las anteriores nuevamente lucas salió de su cama gritando con rumbo a aquel árbol en el cual se revolcaba pero en esta ocasión ya no estaba solo aquel hombre del cual sólo había visto aquellos ojos y su sonrisa se presentó frente a mí era un hombre negro que vestía como un esclavo con una mirada llena de ira y de dolor podía sentir su odio tomó a mi hijo en sus brazos yo corrí para arrebatárselo pero en ese momento me empuja con una gran fuerza hasta hacerme caer puso su cara frente a la mía y me gritó con odio este niño es mío me pertenece no me volverás a arrebatar lo que es mío sentía su podrido aliento en la cara el cual me causaba náuseas pero esto no me detuvo para pelear por mi hijo grité su nombre con todas mis fuerzas para hacerlo despertar de esa pesadilla viviente en ese momento aparece el más viejo de los sirvientes haciéndome una oración en un idioma que yo no entendía al instante aquel ente se desvaneció dejando caer a mi lucas al suelo corrí hacia él lo abracé con todas mis fuerzas había luchado tanto tiempo por él con aquella extraña enfermedad que me había quitado todos mis bienes y me había alejado tanto de mi marido que no iba a permitir que un fantasma salido del inframundo se llevara a mi hijo sin luchar le exigí a aquel anciano que me dijera que estaba pasando en aquella casa pero éste se negó nuevamente y me dijo que era mejor que no me enterara de lo que había sucedido que mejor me fuera de esa casa por mi bien y por el de mi familia decidí hacerle caso a aquel hombre no podía seguir exponiendo a mi hijo a tal maldad por lo que pensé en vender algunas cosas de la propiedad para poder pagarnos algún cuarto donde nos pudiéramos quedar hasta recibir la total herencia lo primero que hice a la mañana siguiente fue ir al sótano de la casa puesto que ahí había algunas obras de arte reliquias y algunas joyas vendiendo aquellas cosas al anticuario del pueblo tendría forma suficiente para incluso alquilar una buena casa ya casi cuando iba a salir del sótano mi vista se fijó en un viejo armario en el cual se podría ver entre sus puertas abiertas la seda de un elegante vestido blanco fui hasta ahí y en el momento de tocarlo me encantó era algo que no controlaba en ese momento y procedía a ponérmelo con aquel maravilloso vestido puesto admiré su belleza ante el espejo y sin darme cuenta caí en un profundo sueño en aquel sueño me veía como una niña con la piel y el cabello muy claro pero sin embargo tenía aquellos mismos ojos escuché aquella conocida música en el piano la cual había tocado mi hijo me acerqué a la sala pero esta vez no era mi hijo el que tocaba esta vez era un niño casi de mi edad vestido con ropas de esclavo rodeado por muchas personas elegantemente vestidas las cuales se asombraban de la forma en que tocaba aquel piano cada pieza en ese momento aquel niño me miró y me sonrió amablemente haciéndome que me sonrojara al instante me veo en el mismo sueño pero ya no en el salón ya estaba más grande me veía en una barranca con aquel niño ya más grande también al mirarme en sus ojos sentí un profundo amor por él provocando que mi cuerpo temblara a su tacto cuando se acercó a mí me dejé llevar entre sus brazos y cerré los ojos de nuevo cambió el escenario ahora estaba en lo que parecía ser mi habitación acompañado de dos personas que decían ser mis padres quienes me enfrentaban en una forma muy molesta por estar embarazada de un esclavo aquel hombre decía dicho esclavo pagará muy caro su osadía al instante después veo aquel esclavo es el mismo que quería arrebatarme a mi hijo estaba atado a un tronco mi supuesto padre le daba latigazos haciendo que toda su espalda quedara en carne viva cubriendo el piso de sangre y restos de aquella piel el hombre por el cual sentía yo un gran amor estaba muriendo frente a mis ojos sin que yo pudiera hacer nada dos hombres se acercaron a él y lo sacaron de aquel tronco y lo tiraron al suelo mientras uno le sostuvo las muñecas el otro hombre cortó sus manos con una hacha podía escuchar el sonido de la hacha con la que sus golpeteos iban quebrando sus huesos hasta separar completamente sus manos aquel hombre se revolcaba en el suelo del dolor y mis lágrimas brotaban de rabia e ira sin poder sacar mi mirada de él ya que el otro sirviente de ese hombre me tenía inmovilizada para ver con mis propios ojos el castigo de aquel esclavo que según mi padre y yo misma habíamos provocado cuando el esclavo estaba casi inconsciente se acerca mi padre y lo roció con un líquido con el cual después le encendió fuego los gritos despavoridos de aquel hombre taladraban mis oídos no podía creer tanta crueldad en un ser humano gritaba que ya pararan que lo dejaran tranquilo y que apagaran aquel fuego en ese momento entre sus gritos de dolor lo escucho gritar volveré por mi hijo la muerte no me impedirá reclamar mi descendencia juro que regresaré por él en ese instante el capataz le dio un tiro en la cabeza haciendo que su cuerpo cayera como una antorcha ardiendo al suelo en ese mismo lugar donde ahora un viejo árbol estaba plantado después de aquella espantosa escena me veo en la cama dando a luz a mi hijo el cual me lo arrebata mi propio padre diciendo que jamás volvería a ver este bastardo mestizo en ese momento desperté de mi pesadilla me levanté del suelo y a mi lado encontré la foto de aquella mujer vestida con el mismo vestido que ahora yo llevaba puesto ahí entendí todo aquel esclavo era mi bisabuelo quien nunca tuvo reconocimiento de su paternidad a quien torturaron y mataron por haber puesto sus ojos en la hija del patrón por ese mismo motivo ninguno de mis antepasados quisieron tomar la parte de la herencia ni volver a aquel lugar maldito fui nuevamente a hablar con el viejo sirviente quien corroboró toda la historia y me dijo que esa era la única forma de que aquel hombre descansar en paz sería que validaran a sus descendientes los cuales debían llevar su apellido llamé al abogado y le dije que él mismo hiciera los trámites para validar nuestro nuevo apellido a lo cual estuvo totalmente de acuerdo pasaron unos días y recibimos nuestras nuevas identificaciones mi hijo y yo aquella noche volvió a aparecer aquel ente pero ya no con la misma mirada de odio esta vez se le notaba que estaba en paz ya no sentí miedo sino una profunda compasión y se acercó a mi hijo y le tomó sus manos entregándole luz al momento que me dirige una sonrisa la cual me dio una sensación de que era de agradecimiento para luego cambiar aquella expresión a la que yo conocía la misma expresión que tenía al mirarme en ese sueño en aquella barranca una lágrima cayó por su mejilla mientras siento una luz en mi espalda era aquella mujer quien estaba detrás de mí ella era mi bisabuela quien venía a reclamar su amor se acercó a él quien lo abrazó y besándose sus labios se desvanecieron en una brillante luz en ese momento supe que los dos estarían juntos por la eternidad y supe que nosotros estaríamos en paz luego de aquel episodio milagrosamente mi hijo se recuperó de todas sus enfermedades ahora es un niño sano alegre y con un gran talento en el piano talento que fue otorgado como regalo de su bisabuelo la línea de sangre no se puede ocultar tampoco una paternidad puesto que un padre ni después de la muerte debe renunciar a sus hijos ni a sus descendientes esto fue historias de terror y esto fue la herencia maldita si te gustó el vídeo déjame tu pulgar arriba no olvides en dejar tus comentarios y compártelo con tus amigos eso me ayudaría mucho gracias por tu apoyo